Es común que en círculos de analistas de izquierda y en grupos de jóvenes preocupados por la extrema pobreza, la creciente desigualdad y las injusticias en general, se culpe al imperio estadounidense de todos los males del mundo, y de una manera un poco más amplia al capitalismo, y en parte parecería que tienen razón, pero no es así. No es exactamente de esta manera como funciona el dominio de las élites. Ejércitos de desinformadores aparecen como analistas para desviar a la población de la verdad y aumentar la resonancia de las ideologías que dividen a la población e inhiben la investigación. Si existiera la verdadera igualdad de derechos entre los ciudadanos con democracias participativas y se cumplieran las reglas del mercado con un capitalismo controlado por la sociedad, incluyendo el apoyo a grupos vulnerables o en situaciones de pobreza, y no controlado y torcido por algunos grupos dedicados al tráfico de influencias como el que tenemos ahora, las mafias no podrían sobrevivir. Es por esto que vale la pena ser mucho más preciso y entender con claridad el problema al que nos enfrentamos para eventualmente, si tenemos suerte, poderlo resolver. A lo largo de la historia han habido muchos valientes informantes que han dado su testimonio sobre las redes de corrupción que causan la explotación y las atrocidades a las que son sometidos los pueblos, inclusive dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, estas voces no han logrado formar una imagen clara del enemigo en la conciencia de la sociedad debido a la falta de cobertura en los medios de comunicación y en los círculos de análisis social y político. Se prefiere utilizar la ideología para tapar la realidad y continuar dividiendo la sociedad para controlarla. Todos estos testimonios han adquirido una claridad especial en los últimos meses debido a nuevos acontecimientos que los corroboran, principalmente en México y Estados Unidos, que exponen a una red internacional de corrupción que llamaremos el cabale o la cabal. El origen de la palabra no es muy importante, pero es lo más cercano que conocemos para describir un gobierno casi global en la sombra, un grupo de criminales internacionales unificados a través de siglos que incluye a aristócratas de varias partes del mundo, a megabanqueros, monarcas, organizaciones religiosas y agencias de inteligencia, seguridad y de supuesto combate al tráfico de sustancias ilegales que dominan las relaciones comerciales y políticas de casi todo el mundo. Un cabale o cabal es un complot urdido por un grupo de personas unidas en el marco de un proyecto secreto o reservado y que tienen por objetivo conspirar para que triunfen sus opiniones o intereses en el seno de un estado, de una determinada comunidad o del mundo entero. La palabra surge primero en Inglaterra en los reinos de Jacobo I y de Carlos I a fin de designar una doctrina secreta y es derivada de la palabra hebrea cabale, que se refiere a la interpretación mística y esotérica de la Tora, la Biblia hebrea. Siempre oculta detrás de todas las guerras, de la explotación de recursos y del tráfico de armas, de personas y de sustancias ilegales, el cabale comenzó a mostrar su rostro de forma directa después del 11 de septiembre del 2001, cuando George W. Bush pidió a la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, y a la Agencia de Inteligencia Central, la CIA, espiar a todos los ciudadanos estadounidenses y eventualmente de otras partes del mundo. Como parte de las nuevas guerras en el Medio Oriente, el cabale ordenó la reactivación de la tortura para la fabricación de culpables, a pesar de que Estados Unidos era firmante de la Carta de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y contra la tortura y que ha sido el mismo Estados Unidos quien ha criticado a diversos países por utilizarla. Luego de la alternancia de presidentes que en lugar de identificar los abusos decidieron seguir utilizándolos avanzando la agenda perversa, el magnate empresarial Donald J. Trump se aventuró a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y en su camino logró destruir a los Bush, miembros destacados del cabale. Al principio nadie creía que Trump tuviera alguna posibilidad. Sin embargo, su enfrentamiento con Jeb Bush, recordándole que no hubieron armas de destrucción masiva en Irak y que esas guerras fueron un desastre desde todos los puntos de vista, incluyendo la crisis de deuda más grande de la historia para los ciudadanos estadounidenses, fue un evento sorpresivo, inesperado y que cambió la fórmula del poder en la nación más poderosa del mundo. Si seguimos los orígenes de los Bush y su relación con las oligarquías, banqueros, agencias de inteligencia y seguridad, surge la estructura del cabale. Y se corrobora con los ataques constantes que recibió Trump de parte de los medios de comunicación, élites nacionales e internacionales y de las mismas agencias del gobierno y aparatos de justicia. La Agencia del Control de Drogas, la DEA, así como la CIA, la NSA y el Departamento de Justicia, todos han conspirado contra Trump, sin sustancia y sin tener la razón, con exageraciones y francas mentiras simplemente por no formar parte de su grupo de mafiosos. Trump los llama el Deep State, o estado profundo en español, equivalente a las burocracias que permanecen en el poder mientras cambian los presidentes norteamericanos, pero va más allá. Es un cabale de redes de corrupción internacional. Los orígenes del cabale pueden ser milenarios y reveladores. Grandes ejércitos lucharon por el dominio de Europa en los siglos alrededor del cambio de la era. El romano, el macedonio, el seleucida y el egipcio. De la lucha de estos imperios surgió un vencedor, Roma, y de la mano de los vencedores, una nueva religión que pronto dominó toda la región, el cristianismo, fruto de la guerra psicológica y mezcla de las culturas romana, griega, egipcia y hebrea. La realidad de seres divinos nacidos sin padre que bajan del cielo para traer la paz es la misma que la de cualquier otro mito fantástico en la historia de la humanidad, la mera necesidad de creer en algo y sustituir el tedioso trabajo de la investigación y el razonamiento con la tradición. Lejos del mito y el dogma, la historia comprobable no presenta a seres divinos pacifistas sino guerras sangrientas entre culturas y grupos de poder, saqueos de reliquias, diseños de religiones y conquistas militares con justificaciones e imposiciones filosóficas. Inclusive, los mismos seguidores de las religiones no fueron pacifistas. Eventualmente, cientos de años después, la guerra sería entre los supuestamente pacíficos cristianos, la reforma religiosa, principalmente de los pueblos de una Alemania aún dividida que buscaban mantener sus tradiciones mezcladas con el cristianismo contra el poder opresor del papa en Roma y sus ejércitos jesuitas. El Vaticano hasta la fecha es la organización con más riquezas, posesiones e inversiones en el planeta. No hay banco, fondo de inversión o gobierno que se le acerque. Debido a todos los cientos de años que lleva colectándola a través de la venta de indulgencias, el acaparamiento de tierras de sus fieles difuntos, el manejo de instituciones supuestamente educativas y a su asociación con aristócratas. La nobleza negra de Roma, varones beneficiados con conexiones familiares al papado por siglos, son algunos de los aristócratas que conformaron el cabale en sus inicios. Las familias Colonna, Massimo, Orsini, Ruspoli, Palavicini, Teodoli, Zacchetti, Borghese, Odescalchi, Ivoncompagni, Ludovici, familias papales extintas como Los Salvetti, Caetani, Aldo Brandini y Conti. Algunos famosos fueron Arnaldo de Rosette, obispo de Astí, Eugenio Pacelli, el papa Pío XII y Próspero Colonna, alcalde de Roma. Muchos miembros de la nobleza negra tienen doble nacionalidad italiana y vaticana desde 1929 y algunos forman parte de la guardia noble del papa que inclusive lo protegió junto con la guardia suiza durante la segunda guerra mundial. Las relaciones del cabale así como el dominio del Vaticano se extendió por todas las casas reales europeas y finalmente llegó hasta la rebelde Inglaterra derrotada frente a España en la guerra angloespañola y más aún después cuando tuvo la necesidad de conservar el dominio o la influencia sobre sus colonias en todo el mundo, los reinos europeos unidos para mantener su poder. Las conquistas españolas hicieron inmensamente rico al Vaticano y el oro de las conquistas eventualmente acabó en Londres muchos años después, administrado entre otros por la banca Rothschild. Los Rothschild comenzaron en Frankfurt en el intercambio de moneda y metales preciosos. La fortuna familiar aumentó inmensamente cuando decidieron ingresar al intercambio de letras de cambio entre Londres, París y Alemania durante el bloqueo del Reino Unido en la guerra con Napoleón, adaptando su negocio para financiar indirectamente al duque de Wellington contra las tropas francesas. Utilizando información privilegiada, compraron acciones de la bolsa inglesa por centavos justo antes de que se declarara la derrota de las tropas napoleónicas en Waterloo y que volvieran a aumentar significativamente los valores en Londres. Napoleón había sido el heredero militar de la Revolución Francesa, a su vez fruto de la ilustración generada después del gran terremoto de Lisboa, que vio a la ciudad completa incendiada luego de ser destrozada por el sismo e inundada por el tsunami asociado justo en la mañana del 1 de noviembre de 1755. Muchos fieles murieron ese día por la caída de las cúpulas de las iglesias cuando se encontraban en la ceremonia para celebrar el Día de Todos los Santos, por lo que surgió una ola de cuestionamientos en toda Europa sobre la realidad del dogma religioso y ganó gran impulso la libertad de pensamiento y el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, la derrota de Napoleón, en gran parte debida al financiamiento Rothschild y ayudado por la locura de poder del militar francés, frenó el avance de los principios revolucionarios. Congraciados con el gobierno británico y con la alianza antibonapartista, los Rothschild recibieron trato preferente para financiar operaciones militares y ofrecer préstamos para proyectos de reconstrucción. Su banca se convirtió en uno de los agentes de bolsa de los lingotes de oro del Banco de Inglaterra y durante la fiebre del oro crearon organismos en California y Australia. La familia obtuvo el monopolio del mercurio que se utilizaba para refinar metales preciosos y durante más de 100 años el Banco de Londres de los Rothschild operó la Casa Real de la Moneda en Londres, refinando y fundiendo metales para el Banco de Inglaterra. Invirtieron en la construcción de ferrocarriles, adquisición de minas de cobre españolas y el financiamiento de minas de diamantes en el sur de África. El Vaticano parecía haber perdido su poder frente a los Rothschild, sin embargo, Napoleón había sido en realidad un enemigo común y en lugar de luchar entre ellos, el Vaticano puso sus riquezas a disposición de los Rothschild para aumentarlas a través de sus fondos de inversión. De la mano del nuevo poder de la familia de banqueros Rothschild y siguiendo la tradición de la nobleza negra del Vaticano, la aristocracia británica formó lo que se conoce como el Comité de los 300, un grupo de familias aristócratas y de oligarcas europeos dirigidos por la Casa Real de Londres, el nuevo centro paralelo del poder al Vaticano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.